El club habría recibido un informe negativo realizado por enviados a Argentina que evaluaron al jugador. Estos habrían rechazado cuestiones relacionadas con el entorno de Tevez y su vida privada, señalando que sus problemas personales en los últimos tiempos han afectado su rendimiento como futbolista. Según el diario AS, el Atlético tenía previsto realizar una operación de 30 millones de euros entre el valor que pedía Boca por el jugador y el sueldo de Carlos.